Bueno, y después de muchos reclamos que va increyendo, es un reclamo que va increyendo por parte de la sociedad porque hay... Cuanto más te das cuenta de la plata que se fue en la corrupción, la gente dice que devuelvan la guita y hagan las obras. Que la plata, te abrazó donde decía que la plata vuelva al pueblo. Sí, efectivamente, digamos, hay movimientos políticos en el Parlamento que están pidiendo y están queriendo llevar adelante una ley, un proyecto de ley para que se devuelva el dinero. Hay también movimientos sociales, se están convocando a través de internet, firmas para que se devuelva el dinero de la corrupción. Hay también a través de redes sociales, convocatorias. Es un tema que va, como vos decís, Edgardo, a medida que se conocen más... Porque viste que abren un placar y aparece guía. Ahora apareció en el tipo de la aduana, tenía 500 mil dólares en su casa. Vudú, con el tema de Chicone, que es algo grave lo de Chicone y que va a tener que dar pa' juicio y va a tener que dar explicaciones él y todos sus amigos. Lo de Chicone aparece como en el olvido lejano, como si fuera... Mirá lo de Chicone a comparación de todo lo que está apareciendo ahora. Bueno, hay cifras realmente escalofriantes del robo durante la década kirchnerista. Obviamente es mucho dinero que si vuelve al Estado se puede volcar en seguridad, en salud, en educación. Vamos a ver el informe. Después de varias denuncias y la apertura de causas de corrupción que envuelven al kirchnerismo, los argentinos tienen el derecho de saber cuánto dinero perdió el Estado y si ese dinero será devuelto. Los especialistas destacan que medir el costo de la corrupción es una tarea difícil realmente, dada la naturaleza ilegal de esos hechos. Sin embargo, el balijero, ¿se acuerdan? Leonardo Fariña hizo su propio cálculo. 120 millones se chorearon en 12 años. A 10.000 millones de dólares por año, agarrando obra pública, petróleo, energía, telecomunicación y todas esas cosas. Sí, es así. Se sacaron en 12 años un PBI. La diputada Elisa Carrió también habló de números concretos de la corrupción. 10.000 millones de euros aproximadamente son en matrimonio de Kirchner. Carrió asegura que esa suma surge de calcular el 5% anual de los subsidios económicos que se entregaron durante todo el kirchnerismo. Sin embargo, en algunos casos de corrupción, no hace falta hacer ningún cálculo para saber cuánto dinero se llevaron. Por ejemplo, al exsecretario de Obras Públicas, José López, lo encontraron infragante, escondiendo 8.982.047 dólares en un convento de General Rodríguez. El ex amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez, consiguió el 90% de la obra pública de Santa Cruz durante la década acá y tuvo adjudicaciones por más de 21.269 millones de pesos por parte del Estado. De acuerdo a estimaciones de la oposición y también de la justicia, el 30% de ese dinero pudo haber tenido su origen en sobreprecios. ¿De cuánto estamos hablando? Según estimaciones, de más de 7.000 millones de pesos. Otro ex amigo del poder, el empresario Cristóbal López, está acusado de no devolverle al fisco 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. Por otra parte, con la causa dólar a futuro, el Estado perdió unos 70.000 millones. Por esas maniobras, recordemos que están siendo investigados Cristina, Kicillop y Banoli. La otra investigación resonante es Otesur, donde también está involucrada la expresidenta Cristina Kirchner y su hija Florencia, fue embargada por 4.600.000 dólares depositados en una caja de seguridad. Se trata de determinar si se pagaron varios millones de pesos a empresas ligadas a Baez y Cristóbal López por habitaciones en hoteles que nunca se ocuparon. Otro funcionario acá, bajo la lupa de la justicia por denuncias de corrupción, es el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Se lo investiga para determinar si hubo pago de coimas en la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Sospechan de un retorno de unos 2 millones de euros sobre un contrato de 220 millones de euros. Por esta causa, además, Debido fue acusado de administración fraudulenta y cohecho y se le trabó un embargo de 100 millones de pesos. También hubo irregularidades en la causa llamada Sueños Compartidos. Allí se investiga si se desviaron más de 200 millones de pesos a través de cuevas financieras. Ya desfilaron por la justicia los exfuncionarios Debido, López y Fatala, como así también Sergio Yoclender, y se espera que ocurra lo mismo con Ebe de Bonafini. Debido, López y Fatala descargaron responsabilidades sobre gobernadores e intendentes que también deberán responder ante la justicia. Y estas son solo algunas de las causas y de los números que envuelven a la corrupción K. El número exacto no se conoce ni se sabe si se conocerá y mucho menos si se devolverá. ¿Podrá el Estado recuperar la plata de la corrupción? Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un guito, su generosidad. A ver, si se escucharon bien, ¿no? Vamos a repasar las cifras de lo que ya se conoce, lo que ya se investiga. Por eso, lo que la justicia dijo, mirá, está esta plata. Esta plata fue blanqueada por la justicia diciendo, estos son los casos que tenemos hasta ahora. Claro, efectivamente. Mirá, vamos a ver este. José López, no, casi 9 millones de dólares. Le encontraron en la Valijas, ahí en el convento. Se presume que esto no es todo lo que se robó. Es más, después vamos a dar una información con respecto a lo que puede pasar mañana con José López y la investigación judicial. Pero lo concreto son 9 millones. ¿Y qué cosas podrían hacer con 9 millones de dólares? Por lo pronto, 300 viviendas del plan Procrear. Agarramos un plan, que es uno de los más conocidos, para ver la cantidad de viviendas que se podrían hacer con eso. O sea, a ver, si te queda claro, no es un chiste, no son bolsas, ¿sí? Uno dice, bueno, 9 millones, se afanaron todo, no pará. Con 9 millones puede ser 300 viviendas, resolver el problema de 300 familias. ¿Te das cuenta la magnitud de lo que se robaron, lo confirmado, no? Esto es una de las cosas, súper confirmada, ¿no, Eduardo? Bueno, avanzamos en otra. ¿Qué cifra maneja la justicia en una de las causas de Jaime? Dos millones de euros. A ver, y fuimos buenos, porque el contrato fue de 300 millones de euros. Esta es la ferrocarril de chatarra. Exacto, es una causa que avanza en la justicia y lo salpica, y bastante a Jaime, y debido también a la mira. Claro, esto se está confirmado, se presume que es más de retorno, ¿no? Por lo menos un 10% de esto se dice. Ahora, mirá lo que se podría hacer, resolver con esos 2 millones de euros, comprar una flota de patrulleros. Esto es más seguridad. Por eso lo importante y por eso el clamor de la gente, devuelvan la plata, devuelvan la plata al Estado, ¿no? Vamos con otro caso. Vamos a repasar otro caso. Báez recibió 21.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con, en realidad acá es, no son dólares sino son pesos. 21.000 millones de pesos en obra pública. Se calcula que tenía un sobreprecio del 30 como mínimo. Esto da esta cifra, 7.000 millones de pesos. Y con esto se puede hacer, ¿cuánto? Y con esto por lo pronto se pueden hacer 280 escuelas, que no es una cifra menor, ¿no? Una escuela elemental que necesita el país, bueno, 280. Digamos que, y arreglar escuelas y demás, ¿no? Otro de los hechos de corrupción. Se le reclama a Cristóbal López el pago de 8.000 millones de pesos, también acá son pesos, no dólares, 8.000 millones de pesos en temas impositivos. Así es. Y ¿saben qué representa eso? Aumentar el 30%, los 8.000 millones de pesos, del presupuesto de ciencia y tecnología. ¿Eh? Un lugar clave, un lugar para el desarrollo del país, un lugar para estar a la vanguardia de la investigación. Con los 8.000 millones de pesos que se llevó Cristóbal López para comprar empresas y hacer el holding de medios de acá. ¿Eh? Pero ilegalmente, porque si lo hubiera hecho legalmente estaba en todo su derecho. A él le reclaman que pague eso, que es impuestos que no se pagaron por los combustibles. Exactamente lo que vimos en el informe. Vamos a... La causa de dólar a futuro. A ver, dale. La causa de dólar a futuro, que la tenés vos y yo te digo lo que se puede construir. Se perdieron, esto ya es oficial, 70.000 millones de pesos. Por esto que está, es la causa a la cual está procesada Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Banoli, director del Banco Central y otros funcionarios. Una operación para sostener artificialmente el dólar, que le costó esto a cada uno de nosotros, 70.000 millones de pesos. ¿Y qué se puede hacer con esto? Mirá, por lo pronto podés construir 130 hospitales. Hace un ratito hablamos de 280 escuelas. Bueno, ahora podés hablar de 130 hospitales que se pueden construir con esa plata. Hospitales de última generación. Exactamente. Por ejemplo, el último que se construyó en Cañuelas, que todavía no está habilitado. Exacto. Se podría habilitar. Bueno, vamos a otro tema que tenemos nosotros aquí en Carpeta. Esta es la cifra que dice Carrió que se robó el matrimonio Kicillof. Esta es la cifra de Carrió. 10.000 millones de euros. En 10 años. En 10 años. Según Elisa Carrió, esta es la plata que se fue en Coimas, en este país, en retorno. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer muchas cosas en 10.000. La propia diputada habla de que se puede bajar la inflación. ¿Por qué? Porque esto sería menos déficit fiscal y si hubiera menos déficit fiscal, una de las cosas. Y mire, si baja la inflación, mejoraría tu salario. Exactamente. Y si mejora tu salario, no estaríamos en recesión como estamos ahora. Exactamente. Este es el número de Carrió que se habrían pagado, Coimas, como 10.000 millones de euros. Y después, bueno, vamos a la cifra de Fariña. Exactamente. El arrepentido que fue uno... Fariña dice mucho más todavía. Sí, él habló de un PBI. Pero la cifra más módica que tiró fue esta. 120.000 millones de dólares por la obra pública. 120.000 millones. Y bueno, con 190.000 millones de dólares se puede hacer... Bueno, de todo. Por lo pronto, el plan de infraestructura. O sea, se puede arreglar caminos, se puede arreglar el problema de las inundaciones, se pueden hacer tantas cosas. Bueno, esto es precisamente por qué la gente está reclamando cada vez más que se devuelva la plata, que se devuelva la plata, que se robaron. Son distintas cifras la corrupción, pero todas están... La de Fariña está en la causa de Lázaro Báez. Lo de Lázaro Báez está en la causa que dimos a conocer la semana pasada, de Vialidad. La de Carrió en su denuncia de la situación ilícita. Bueno, la de López, la de José López, que se la vio el mundo por... Exacto. Entonces, con toda esta plata se podría hacer toda esta... Miren cuánto mejor estaríamos. Y el gran trabajo que tienen que hacer los jueces en este país, porque los jueces son los que tienen que investigar para saber dónde está la plata y para que esa plata dar con ella y que se devuelva. Porque lo de López fue de casualidad, porque un vecino denunció y López estaba tirando bolsos, pero no todos van a andar dando vuelta con la plata en los bolsos. Y además que, efectivamente, este clamor popular que está creciendo se concrete. Que se devuelva la plata de la corrupción. Algo que va creciendo. Y esta es la segunda parte del informe. Los hechos de corrupción y la presunción de que el robo involucra cifras muy importantes provocaron un creciente reclamo en la gente. Que los exfuncionarios y responsables del gobierno kirchnerista devuelvan a la sociedad la plata que se robaron. ¿Tienen algo para decir? Sí, son todos ladrones. ¿Qué pueden decir de las cuentas? Se robaron. ¿Qué prueba van a presentar al juez? Ladrones. La exigencia social se acentuó en las últimas semanas frente a los hechos de corrupción ya investigados y comprobados en la justicia. Los ciudadanos no quieren ver que los corruptos además disfruten de la plata. Es decir, nos hayan robado, nos hayan privado del progreso y de las buenas políticas públicas con nuestros recursos y que además las estén disfrutando. También porque existe la creencia social de que la defraudación al Estado fue un plan sistemático por parte del gobierno de Cristina. El 71% de la opinión pública en la última encuesta que hicimos al respecto nos indica que cree que Cristina organizaron un sistema de corrupción estatal contra el 30% restante que con diferentes argumentos de alguna manera trata de explicar las decisiones que tomó en alguna etapa de enamoramiento con el proceso kirchnerista. El reclamo de que se devuelva el dinero de la corrupción se extendió a través de acciones políticas, movimientos sociales y reclamos también en las redes. La exigencia figura en todas las encuestas donde la gente opina sobre las denuncias de corrupción que investiga la justicia. Y lo que se siente en la calle es que, primero, no hay una noción y nunca se va a llegar a una noción real de que es todo lo que se robaron y que la justicia no está en capacidad de encontrarlo todo el dinero. Y esta es la noción de que la justicia va a poder recuperar una pequeña parte de eso. También para la opinión pública es muy difícil de mensurar cuál fue la escala del robo, ¿no? Porque ya se empieza a hablar de cifras astronómicas que no entran en la cabeza de ningún ciudadano común. Además, el Senado tiene pendiente la discusión de un proyecto de ley que permitiría recuperar el dinero robado por los funcionarios que no pudieran acreditar cómo consiguieron esos fondos. Yo te diría que no hay área de la administración pública en general que no haya estado comprometida por la corrupción. El proyecto tiene media sanción de diputados, pero hasta ahora el Senado, de mayoría kirchnerista, no lo trató en el recinto. Hoy eso está en el Senado. Es decir, que haya una herramienta de recuperar los activos, productos de los delitos, incluidos el de corrupción, hoy depende mucho del Senado. ¿De quién? De la mayoría kirchnerista. ¿Conducida por quién? Por el Senador Pichet. También los movimientos sociales reclaman a través de petitorios que se devuelva el botín de la corrupción. Esto surge de la indignación popular. Volvé a mostrarme todo lo que necesita la gente. Casaza grita, devolvéle a la gente que la está necesitando. Un país como Argentina, y lo quiere fundir, lo aparan hace años, lo van a seguir apanando y no lo funden. Mirá si es rico de Argentina. ¡Ah, mi tajarillo! Las cifras en juego son muy importantes. Se trata de dinero público que engrosó los bolsillos privados de los funcionarios. Dinero que se podría volcar a inversiones imprescindibles de salud, educación y seguridad. Bueno, alguna vez en este país se va a volver la plata de la corrupción. Y yo creo que es el momento, ¿no?